La pasión mexicana corre por sus venas. La quinta ya lo está sintiendo. Que nadie se resista y hasta aquí. El conquistador de América. Para ustedes, de Chile al mundo, Alejandro Fernández. El conquistador de América. 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 ¡Gracias, Chile! ¡Piña! Y voy a verte llorar, me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena La vida te di y te vas que ya me mueras sin tantita pena Así, así, así por la misma pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar sin tantita pena Dices que tus corazones quedan felices Dices que yo soy poquito, que hay mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú Así, sin compasión Así, así sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena La vida te di y te vas que ya me mueras sin tantita pena Así, 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 así sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Voy a verte llorar así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar así, 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 sin tantita pena Y voy a verte llorar 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 sin tantita pena Noche sin ti y voy a verte llorar Así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Muchísimas gracias Vea, del maestro Joan Sebastián Uno de los mejores compositores de México Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy Está con él Y es lo que cuenta Saltada la cuenta Ya quedó Aquel perdedor Sino yo Yo que estuve Y siempre me he conquistado En esa tierra donde el sol Me quedaba en tramo Por andar Y a mí no aleccionó similar Pues no estuve cuando más Le vi a cuando yo quería Sentirse mujer No estuve Pero estaba loco Por volverte a ver Por volverte a ver No estuve y todo quería Darle para que Buscarle justificación Justificación Estuve en su cuerpo Fuera de su corazón Estuve 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 a punto de bajar Pero busqué en mi corazón y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más te vía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y no quería darle para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón No estuve en su cuerpo fuera de su corazón Desde la primera vez que tuve la oportunidad de estar en este festival tan importante Y hasta el día de hoy Esta noche Les prometo dejar el alma, el corazón Que la música siempre nos una a Latinoamérica ¡Viva Chile! ¡Y viva México! Esto es Hecho en México para todos ustedes ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Empezamos! Yo también sé jugar Y me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si me dolió tu adiós ¿Para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas Y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron los tragos de tequila Acá entre nos Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que Yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti fue lo peor Que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas Y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron los tragos de tequila Acá entre nos Jamás creí Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que Yo de ti Yo de ti me enamoraba Y la verdad más fácil de lo que esperaba Muchas gracias Fuiste ave de paso Y no sé por qué Me fui acosumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi Para ti Sin decirme adiós Yo te vi Para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que el saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer y solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Así serás con besos y dulzura Contágalas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Y que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a estos detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial Y ruido de ti Y ruido de ti, asesino de mujeres Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Y que pueda resistirse a estos detalles Y que no hay una mujer en este mundo Y que no hay una mujer en este mundo Que un solo golpe, tal vez ese fue mi error Y fue así cada día y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó, no fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no, que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Y que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Sin tiempo acá, todo va muy bien Que empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias con pasión, miradas largas Ten tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después Quien tenga que decir Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Se nos murió el amor Solo queda el amor Solo queda el dolor del alma Que lástima Que lástima Ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender Hoy tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Muchas gracias Seguimos Esto es lo más reciente Que hemos sacado Con el disco de Hecho en México Caballero para todos ustedes Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Y vos con el de la mano De repente te regías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay pero ven tantito Es la única vez Que te voy a conchar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo Y un segundo Eres la mujer Y que más me gusta En el mundo Pero tengo respeto Por ese suerte Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Pero soy un caballero Mejor no te digo nada Ya lo dije Ya lo sé Por favor Por favor Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay pero ven tantito Que si no tuvieras compromiso Si no tuvieras compromiso Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo Sin pensarlo Ni un segundo Eres la mujer Que más me gusta En el mundo Pero tengo respeto Por ese suerte Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Muchísimas gracias Chile Como la estamos pasando hasta ahorita Venga Ah bueno Es que tenemos algo que comunicarles Esta si es la canción Que estamos promocionando Llevamos cuatro semanas Que la sacamos Al aire A la radio Y lleva Cuatro o cinco semanas De consecutivas En primer lugar Se llama Inexperto En olvidar Se las queremos cantar Y presentárselas Aquí en Viña Elma Con mucho cariño Esto dice así Venga Me está costando olvidarte Por completo No me acostumbro a despedirme Sin un beso Me está llenando el dolor Aquí muy dentro Es tu desprecio Que golpea hasta los huesos Me niego a aceptar Que te he perdido Yo pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en olvidarte A quien engaño si quiero hablarte Esta vez yo ya vení Porque aunque fija ser fuerte Voy a volver a ti Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño No me importaría humillarme De rotillas Suplicarte A que vuelvas junto a mí Hoy tú tienes la razón Y el cabrón Yo siempre fui Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en olvidarte Inexperto en olvidarte A quien engaño si quiero hablarte Esta vez yo ya perdí Porque aunque finge ser fuerte Voy a volver a ti Yo siempre fui Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño No me importaría humillarte De rotillas Suplicarte A que vuelvas junto a mí Hoy tú tienes la razón Y el cabrón Yo siempre fui Sé que te duele Que ya no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que eres Que ya eres una madre En el mundo Hay tantas mujeres Sé que te duele Y cómo te duele Que te quedaste sola Que no soy yo Que te duele Que no puedes mentirme Porque ya sé bien quién eres Cómo te duele Y tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte contigo Ya no quiero nada contigo Sé que te duele Sé que te duele Y tú no quieres Y tú no podés coincidir conmigo El odio no es lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te diga adiós Hoy quieres quedarte contigo Ya ni quiero nada contigo ¿Qué querés? Sabes que mis canciones Decide su amor ya no rima Y aunque de amor te mueras No te falto sonpidar Y te persigan Sé que te cregué Que vayas en las noches enamorándome en ti Porque con ese clavo Sobre mi azote herida Pero mi vida Vete perdida También me duele Oh, también me duele Oh, también me duele Porque te quise tanto Ya en el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Siempre seré el que te quergué Ay, como me duele Sé que te perderé Que vayas en las noches Se están volando mentiras Porque con ese clavo Porque con ese clavo Sobre mi azote herida Pero mi vida Vete perdida También me duele Oh, también me duele Oh, también me duele Gracias Gracias Esta noche lo único que me llevo Son muchísimas ilusiones Pero esta canción se llama Decepciones Para quien no la conozca Póngale mucha atención Es muy buena De Ben Muñoz Ya no te extraño Me duele esa rata Que es diferente Y justamente Me duele esa vez Al recordar Que te diré más Y tú indiferente Te creí Que estaba roto Tu corazón Y no estaba roto Estaba vacío Y yo de tonto Terco Quería Completarlo Con el mío Aun sabiendo Que quedaban Solo ruinas De un noble corazón Que tanta decepción Lo dejó Sin esperanzas Y si hablamos De decepciones La tuya Creo que ha sido La más fuerte A tal grado Que quedé Casi al borde De la muerte Escuchame Óscale Óscale Ángel Échale Échale Écha que llores Si acordeó Aún sabiendo que quedaban son los reinos de un noble corazón que tanta decepción lo dejó sin esperanzas y si hablamos de decepciones la tuya creo que ha sido la más fuerte hasta el grado que quedé casi al morgue de la muerte pero en paz sin ti ¡Muchas gracias! ¡Venga! Una viejita pero bueno Ahora que te vas te quiero desear que te vaya bien que te quieran más que allá donde estés tengas buena suerte para no fallar yo voy a rezar y a pedir por ti yo voy a implorar para que seas feliz para que progreses ahora que te vas mirar mira como soy quiero para ti mundo mejor mundo mejor y yo soy así pido para ti que seas muy feliz mucho muy feliz pero muy feliz pues te lo mereces y no soy así si no soy así pido para ti que seas muy feliz mucho muy feliz mucho muy feliz mucho muy feliz pero muy feliz pa que no regrese ahora que te vas ahora que te vas te quiero desear que te vaya bien que te quieran más que allá donde estés tengas buena suerte tengas buena suerte para no fallar yo voy a rezar y a pedir por ti yo voy a implorar para que seas feliz para que progreses ahora que te vas mira como soy quiero para ti un mundo mejor de lo que te doy como veinte veces y yo soy así pido para ti pido para ti que seas muy feliz mucho muy feliz pero muy feliz pues te lo mereces y yo soy así pido para ti que seas muy feliz mucho muy feliz pero muy feliz pa que no regreses 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 No, no te vayas, aunque dan palabras Frases del alma y entre ellas Esta vela Dios, espera por Dios Falta besarte, mas acariciarte Además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes seguir Rompe cabezas, empiezas los planes Los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo en cada dos Te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruzas la puerta te voy a perder No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Te espero Falta besarte, más acariciarte Además de mil cosas que no son hermosas Sin ti no te necesito Rompe cabezas, empiezas los planes Los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo aunque ha de doce Te amo dormida, te amo en silencio Te amo en vida, te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruzas la puerta te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio Te amo dormida, te amo dormida, te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruzas la puerta te voy a perder Te voy a perder ¡Gracias! Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te anuncio a cada espacio de mi cuerpo Como palpito en tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho ¡Venga, Chile! Ven, tú supieras que tu recuerdo Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con mis caricias tus lamentos Para sembrar mil rosas nuevas en tu mente Ven, entregame tu amor Y que está mi vida en cada beso para amarte Y que se pierda el pasado, este tormento Que no me va a ser el mundo entero Para amarte Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a hacer Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar ¡Venga, tú supieras que tu recuerdo ¿Venga? ¡Venga! ¡Venga, tú supieras que tu recuerdo ¡Venga, tú supieras que tu recuerdo No sé cómo hablarte con tus besos de mi piel Eres tu mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer Yo aquí hasta la vida por ser tu terapia Yres, los solos y el dólar Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente que, que volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme, te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón, que mis ojos ya la cierran por aquí Y que ha soñado con su risa, que ha pasado por mi casa, que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba, aferraba mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Te lo dije de frente Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente Guapas Guapas Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo Música Eres muy frío y marzo, una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba, aferraba mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver ¡Fuerza! 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 Volverías conmigo Volverías porque no quieres mentirme Te lo dije cantando hoy Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente ¡Fuerza! 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 El estandarte de la mejor tradición mexicana Muchísimas gracias Vuelve a triunfar en Viña del Mar Qué tremendo, qué gran artista Cómo le regala este momento único a la Quinta Vergara El gran Alejandro Fernández Alejandro, un hombre hecho en México Pero que aquí en Chile lo queremos como si fuera nuestro Así es, muchísimas gracias Muy contento de poder regresar aquí a Chile Como lo había dicho desde un principio Contentísimo de regresar a Viña Quiero aprovechar porque justamente aquí iniciamos Mi gira de todo Sudamérica Mañana vamos a estar en Santiago Vamos a estar también en Montochelo Y vamos a estar por todo Sudamérica En Paraguay Vamos a estar en Colombia, Venezuela Vamos a estar en Perú también Argentina, obviamente Así es que de aquí arrancamos Siempre que venimos a Viña del Mar Y nos dan una suerte impresionante Muchas gracias Bueno, y hace ocho años que tú no te reencontrabas con este público Y esta noche estás escribiendo una nueva historia con la Quinta Vergara Estoy feliz Feliz y ver la respuesta del público Además Alejandro, ¿sabes qué? Cada vez ha sido mayor la respuesta de la gente Muchas gracias Mira, tú eres el artista Y tú eres el maestro Queremos dejarte aquí adelante Siente este momento Nosotros vamos a dar con Martín un paso al costado Y disfruta Escucha Que se sientan en su natal Guadalajara Y en toda Latinoamérica Esta noche lo dice la Quinta Vergara Más fuerte Hay Gaviota de plata para Alejandro Fernández La verdad es que este es un reconocimiento Sabemos muy importante para ti Ahí viene la gaviota para Alejandro Fernández Le presento a Rubia Se llama Rubia Ah, caray, Rubia Bueno Qué ironía Rubia le presento a Alejandro Muchas gracias Un galán por excelencia Y a ver Déjame Celebremos como los campeones ¡Sea! Alejandro Muchas gracias Gracias Chile Cuando llegaste a Chile dijiste La primera vez que estuve en la Quinta Vergara Me temblaban las piernas Entre otras cosas, pues Hoy día, ¿qué te está temblando? Algo que está entre las piernas Así ¿Y cómo se siente esa cosa? Bien, ¿sabes? Está como fluyendo ¿Qué tanto? Mucho, mucho Mucho más con estas gaviototas que me dan ¡Uf! ¡Órale! Entonces queremos aprovechar tu presencia Y te dejamos en Viña 2023 Con más ¡Alejandro Fernández! Muchas gracias Gracias, gracias Un placer Lo voy a guardar en un lugar Muy, pero muy, muy especial en mi casa Gracias En donde tengo todas las demás Esta canción si se la sabe Por favor, me acompañan ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún no podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes apaga la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Que ya no me sentías Y no son de momentos que se han ido Para siempre me dediqué a noventer Y me encerré mi mundo y no puse Estrecha de tenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre me quise de tenerte Entonces descubrí que ya mirabas ¡Eso! ¡Así se canta Chile! ¡Piña! ¡Piña! ¡Pero quiero escucharlos más fuerte! ¡Venga! ¡Allá arriba! ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora intento? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Que dejé para luego Este maldito eco Me dediqué a noventer Y no son de momentos que se han ido Para siempre me dediqué a noventer Y me encerré mi mundo y no pudiste Detenerme y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé te había perdido Para siempre Y quise de tenerte Entonces descubrí que ya mirabas Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Te digo Por ti Te digo Te digo Como un lamento, como un cajito que el viento se lleva por donde quieras Te quiero, que pena haberte perdido, como quien es una estrella que se deba al infinito Esa oferta Quiero que se vuelva a mi lado, como quien es una estrella que se lleva por donde quieras Después de caer el avanto, yo siento que me consuelo Para sacarme de adentro, eso que me estaba dando hoy ¡Ay! 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 Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Dios y tú dame consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando hoy acá La gran voz de México ¡Muchas gracias, viña! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad! Por esta gran noche, muchas gracias La gran voz de México Volvió a inundar cada rincón de la Quinta Vergara Tocó los corazones de cada uno De los que están aquí presentes Y de los millones ¡Está perfecto! Tocaste los corazones de cada una de las personas Que están aquí esta noche, Alejandro Estamos felices de tenerte nuevamente Felices de estar aquí Cuarta vez en la Quinta Vergara Si es mi cuarta vez Espero que no sea la última Creo que vamos a tener muchísima música este año Así es que esperemos que el siguiente año O dentro de dos años Podamos regresar aquí a Chico Alejandro, acompáñame, por favor Ponga acá al centro ¡Gracias! 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 La verdad es que Viña te ha traído grandes satisfacciones Y creo que es el momento De brindarle también un aplauso A alguien fundamental en tu vida En tu carrera En tu formación Un hombre que te ha acompañado en cada paso Y que hoy debe estar muy orgulloso Del cariño que te entrega Viña Hablo de tu padre Del legendario Vicente Fernández Muchas gracias Gracias, de verdad que estaría Feliz y muy contento De ver la respuesta que tuve Al presentarme aquí en Viña Pero seguramente por aquí andará Lo siento, creo que anda por aquí Por mi hombro Es por eso Que hoy más que nunca ¡Qué linda! Mira por favor ¡Qué hermosura! Estos son los momentos mágicos Que genera Viña del Mar Señor director Con esta fotografía Con esta fotografía Lo decimos en la Quinta Vergara Madri Y también lo decimos al cielo ¡Que lo escuche Chente! ¡Que lo grite Chente! ¡Hay gaviota de oro Para Alejandro Fernández! Muchísimas gracias Más que las gaviotas Me están gustando más los abrazos Gracias, gracias De verdad Estoy enormemente agradecido Con todo el pueblo de Viña Con todo el pueblo chileno Mañana Saben que aquí En el escenario En este festival Estamos un poco Limitados con el tiempo Para poder ser un show Normal, largo Pero con mucho gusto Ahorita les vamos a cantar otra canción Con muchísimo gusto Más de haberme ganado Con el gusto y el placer De haberme ganado A la otra Javiota ¡Ay mamá! Gracias ¿Eres gemela? ¿Gemela? Gracias Bueno ¿Se puede entonces Un poquitito más? Porque la Quinta ¿Quiere más? ¡La Quinta Vergara manda! Y como ustedes mandan entonces Continúa Alejandro Fernández ¡Alejandro Fernández! Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora Que tú quieras Para que veas Si hay alguien En el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado De sacarte De vivir Yo no puedo Quererte limpiamente Pero ¿qué quieres? Que hagas vida mía Si el corazón Tan solo siente Tu boca Tus ojos Y tu pelo Los llevo en mi mente Noche y día No me pidas Que deje de quererte Después que te entregué La vida mía El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí Y yo caí en tu trampa Y yo caí en tu trampa Ilusionado Y de pronto Todo aquello se acabó Faltaste a la promesa Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste en el olvido Por creer Que a ti no llegarían Jamás Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma se me sigue Consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y las mujeres divinas De Chile Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Pidieron Que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contera de ellas De pronto Que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba Unas caras Me dijo Le suplico compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Que si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Verás que lo he cambiado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizás Te comentaron Que a solas Me miraron Llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera De qué manera Yo entero Yo entero Este cariño Maldito Que a diario Atormenta A mi corazón Si te miro En cualquier Gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar Nuestro amor De qué manera Te olvido De qué manera Yo entero Este cariño Maldito Que a diario Atormenta A mi corazón De qué manera Yo entero Si te miro En cualquier Gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar Nuestro amor El aplauso fuerte Por favor Hasta el cielo Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Y tú no quieres 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 Dirás Que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Yo sí te vas A quedar Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Abras La ley No tengo trono Ni reina Pero en Chile Así no va Una piedra En el camino Enseñó Que mi destino Era rodar Y rodar Rodar Y rodar Rodar Y rodar Después Después me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber Llegar Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley Pero sigo Siendo El rey ¡Generic! 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 ¿Cómo duermes hoy? Hoy te extraño más que nunca y tú estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos y no siento calor Si estas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento calor, el calor de tu olvido Y entérmelo a todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera y fresca el corazón Enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento calor Si estas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento calor, el calor de tu olvido Y entérmelo a todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y el calor de tu olvido, el calor de tu olvido Y entérmelo a todo que todavía llevo dentro La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y el calor de tu olvido, el calor de tu olvido Entonces la 같은데 Se me va la voz La voz ¡Gracias! 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 Un aplauso por favor Un aplauso por favor Muy fuerte para todos mis músicos ¡Viva Gassi! ¡Viva México! Un aplauso muy fuerte para todos mis músicos de base Gracias Gracias porque sin ustedes no sería posible esta noche De verdad la disfruté muchísimo Muchísimas gracias muchachos ¡Los quiero mucho! Sigan tocando así de bonito por favor Un fuerte aplauso para mi director musical Nando Hernández Y un fuerte aplauso para mis coros guapísimas Soy Y Chelly, muchas gracias Los llevo en el corazón Chile, gracias Y ya se viste con los colores de México Y con este aplauso Le pedimos al gran Alejandro Ferrantes ChNext Y ya se viste con los colores de México Medi nursery Y ya se viste con los colores 25 metros ¡Hasta laometers! Y ya se viste con J посlichen ¡Hasta la脱ta granga! Y ya se viste con él ¡Hasta la demais! Y ya se viste con tempos ¡Baya! ¡Oh,! Y ya se ven larehubre! ¡N Steven新 lengviar! Gracias.